No creas que yo voy a jugar Con tu cariño, al ver que ya no puedes vivir sin mi Contigo no hay forma de hablar, no estas en nada Por eso ya no quiero tener tu amor No quiero verte, no insistas mas Tu ya lo sabes tener, no soy para ti Vete de mi, quiero bailar La rumba de mi cumba, cumba Que buena es verdad A la cumba, la cumbita, la cumbita mamá Mi cumba, cumba Para huarachar, para vacilar, el guaguaco sabrosito Mi cumba, cumba De nuevo la rumba con Filemón pa' gozar Mi cumba, cumba La cumba, la cumba, la cumba, la cumba, la cumba Para gozar Mi cumba, cumba La cumba, la cumba, la cumba La salsa moderna Cumba, cumba, la cumba, la cumba, la cumba La cumba, la cumba, la cumba, la cumba La rumba para gozar Mi cumba, cumba Si tu quieres ir a misa no te pongas la camisa Mi cumba, cumba Para huarachar, para vacilar, para huarachar Mi cumba, cumba Y a la rumba Con mi cumba, cumba Mi guaguaco, san guanero Con mi cumba, cumba Cumba, la cumba, la cumba, la cumba Para huarachar Con mi cumba, cumba La salsa se baila de aquí y de ahí para acá Con mi cumba, cumba Que mi cumba yo no te quiero besar Con mi cumba, cumba Cumba, la cumba, la cumba, la cumba, la cumba Epa Epa Aguarachar Con mi cumba La rumba se va mamita Y no vuelve más Con mi cumba Para, para bailar esta rumba Bueno, nada más Con mi cumba, cumba Epa Que bueno esta pa huarachar Con mi cumba Cumba, la cumba, la cumba, la cumba La cumba, la cumba Pero que cumba nada más Se va A la 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 Con mi c setzt la rumba, la cumba, la cumba, la cumba, la cumba Music Con mi cumba, la cumba, la cumba, la cumba, la cumba, la cいました Sob